A todas las personas que nos acompañan en el día de hoy, representantes de asociaciones, en fin, todas las personas que vamos a asistir a estas segundas jornadas de especialización en el mundo agrícola y sobre todo permitirme que le dé también la bienvenida a las personas que nos acompañan del país vecino, ya que esto es una jornada que organiza y podemos hacerlo a través de la financiación de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía y son jornadas transversales, como ya hemos hecho otras veces con la Euroregión de Alentejo-Algarve, que también nos acompañaron en las primeras. Bueno, yo antes de pasarle la palabra a las personas que me acompañan en la mesa, a José Saucedo, gerente de Fomento y nuestra concejala de Educación, Formación y Empleo de la Delegación del Ayuntamiento de nuestra ciudad, bueno, solamente remarcarles en el marco que este año de forma novedosa vamos a hacer esta jornada. Ya sabéis que la energía fotovoltaica de la que Carmona, pues prácticamente es una referencia y lidera en estos momentos el país y parte de Europa con los proyectos que hay ya aprobados a través del Ministerio, pues lógicamente no se podía escapar su aplicación, lógica y además extraordinariamente positiva en el mundo agrícola y ganadero. Ya sabéis que nosotros somos una referencia en este sentido, con la feria que anualmente hemos ido celebrando, como es Agropor. Efectivamente, pues venimos de una pandemia y hemos estado en estos dos últimos años un poquito en este sentido, pues más, si cabe, prudente, ¿no?, ante la situación por la que estamos pasando. Pero bueno, Agropor tiene que volver a ser lo que siempre ha sido, una referencia y en este año pues queremos enmarcarlo precisamente en el ámbito de la fotovoltaica, de la que luego, después de esta presentación, pues entraremos de lleno con las dos ponencias que se van a realizar, a los que agradezco profundamente su presencia en el día de hoy. Así que le voy a dar la palabra a nuestra concejala para que nos haga una pequeña introducción y luego ya pues pasaremos a las ponencias. Bueno, buenos días a todos y a todas y bienvenidos un año más a este encuentro, nuestra segunda jornada de especialización de la feria agrícola y ganadera. Está traduciendo ahí, de la unión entre Alentejo, Algarve y Andalucía. Nos acompañan en esta mesa Juan Ávila, nuestro alcalde, y Juan José Saucedo como director de Fomento a los Alcores, y bueno, la servidora, Angel Calón, su convencional alcalde, delegada de formación, empleo y comercio del ayuntamiento. Además están con nosotros en este acto, pues nuestro delegado de turismo, Ramón Gavira, nos acompañará también nuestro delegado y desegestionado compañero de agricultura, Antonio Herrero, y también a lo largo de la mañana se incorporará pues Rafael Serrano, delegado de participación ciudadana y otros miembros del equipo de gobierno. Así como todo el personal de Fomento a los Alcores, a quien también quiero agradecer pues a Angelina García y a nuestro compañero de Prensa Alberto por haber organizado también esta jornada junto con Finobal, nuestra empresa que estamos organizando la jornada a través de esta subvención de la Junta de Andalucía. También agradecer la presencia de nuestros compañeros de Melgrin, de Endesa, a Mario, a nuestros ponentes Rubén González y a Francisco Javier, que bueno, nos van a deleitar a lo largo de estas dos horas que vamos a tener de encuentro con su ponencia. También quisiera agradecer pues a Alejandro Costa, de la empresa portuguesa, que como bien decía el alcalde, es un encuentro híbrido y es el director de la empresa Clean Wash en España y bueno, pues nos seguirá también a través en streaming de forma online. Y también pues saludar a todas aquellas personas que nos siguen de forma streaming, como también nuestro compañero Mateo, que no ha podido estar porque está con COVID, también nos está acompañando, entre otras personas del mundo agrícola y ganador. Agradecer a José Luis Marijuan, a Ana Belén y a Natalia, que son también nuestros ponentes de la segunda parte de esta jornada. Y bueno, pues también a todas las personas que estéis aquí presentes, nuestra presidenta de la Asociación de Comerciantes, a las empresas, como IBT, nuestra cooperativa agrícola, a su presidente, a miembros de la OCA, miembros del comité asesor, pues a todos los que estáis aquí presentes, si se me olvide alguno, pues a lo largo de esta, pues nos iremos mencionando y nos iremos viendo e intercambiando opiniones, que es de esto de lo que se trata. Bueno, también a los miembros del comité asesor, como decía, que son miembros fundamentales, han sido, siguen y seguirán siendo, pues personas súper importantes para este encuentro, sobre todo porque trata de la feria agrícola y ganadera y ellos son piezas fundamentales para seguir potenciando, creando oportunidades e impulsando nuestro sector primario, la agricultura y la ganadería y el mundo empresarial que mueve todo este sector, que es fundamental y más en los momentos en los que estamos y en los tiempos que corren. Por eso nosotros, desde la Junta de Andalucía, cuando salió esta subvención, decidimos poner en marcha la segunda jornada y también, como ha habido un vacío en todos estos años por el tema de la pandemia y la crisis que estamos sufriendo, pues hemos decidido no dejar de lado nunca a este sector y esta feria que llevamos organizando durante más de 20 años, pues para cuando llegue el momento que llegará, impulsar la feria de nuevo, como yo digo, con más fuerza que nunca. Y mientras, pues ir trabajando en cosas tan interesantes y tan importantes como, por ejemplo, el sector fotovoltaico en convivencia con el mundo agrícola y ganadero. Por ello, nosotros, como digo, cuando solicitamos esta subvención de la Junta de Andalucía, pues que son también fondos europeos, pues decidimos ponerla en marcha y contar con todos vosotros. Se trata de establecer estrategias de especialización, investigación e innovación, como digo, en el sector agrícola y ganadero. Y sobre todo, pues aquí en Carmona y en concreto, pues con un intercambio de buenas prácticas y también del mundo de las ferias y los eventos del sector con las empresas del Algarve de Portugal. Así que, pues nada, se trata de poner en valor las ferias, como yo digo, 4.0, de innovar, de crecer y de seguir potenciando todo el sector primario. Así que, sin más, le voy a pasar la palabra al alcalde, que es un experto en el mundo. Es un experto, así siempre lo demuestra cada vez que vamos a algún sitio, a algún encuentro con el tema de las energías renovables, las plantas fotovoltaicas y todo eso. Y quién mejor que él, pues para hablarnos de cómo incluir el mundo fotovoltaico y cómo convivir con un sector tan maravilloso y que es el futuro, es el futuro, sin duda, del mundo agrícola y ganadero. Así que te paso la palabra, alcalde. Yo voy a dejar un segundito y después me incorporo porque tengo que incorporarme online a otra reunión. Así que, muchas gracias, bienvenido y espero que disfrutéis de esta jornada. Bueno, yo voy a ser muy breve porque lo que habéis venido es a escuchar a los ponentes y a introducirnos, lógicamente, en el sentido que tiene esta jornada. Yo creo que también es importante que un ayuntamiento como el de nuestra ciudad, cada vez que hay una subvención, cada vez que hay una oportunidad de visibilizar estos dos grandes bloques, estos sectores tan relacionados con nuestra ciudad, con Andalucía y con nuestro país vecino, como es la agricultura y la ganadería. Todos estamos de acuerdo que este sector está pasando por momentos críticos. Yo creo que también nosotros, como ayuntamiento y desde la Unión, de toda la responsabilidad que nos ocupa a las instituciones locales, estamos trasladando continuamente tanto al Gobierno Andaluz como al Gobierno español a través de mociones plenarias, incluso de reuniones que hemos solicitado tanto con la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía como el propio Ministerio, porque evidentemente es un sector que ahora mismo está en una situación que yo la catalogo como crítica y no estoy exagerando. Yo creo que a todas las circunstancias que nos han añadido de la pandemia, la pospandemia, la crisis económica, la guerra, todo ha tenido una incidencia brutal en estos dos sectores fundamentales, que además son pilares de nuestra economía y sobre todo el sector primario, que es el más necesario para que la población exista. ¿Qué está ocurriendo con estos sectores? Pues que evidentemente estamos en un proceso, todos lo sabéis, de la PAC, donde nos estamos jugando muchísimo. Las condiciones también climáticas son muy adversas, sobre todo en el sur de la península y parte de Portugal. No podemos competir con el norte de Europa, ni siquiera con el norte de la península. Ya veis cómo está el campo. La sequía ha venido todavía más a dañar la situación de la que estamos pasando. No hay política en el sector hídrico, que la están solicitando muchísimas comunidades desde hace años. Desde el Gobierno central hay una pasividad absoluta en este campo con la necesidad que existe. Si a esto añadimos también el encarecimiento de la luz, pues evidentemente yo que hablo con muchísimos ganaderos, con muchísimos agricultores, pues se hace inviable su permanencia en el mercado y su existencia de la propia profesión. Yo creo que es un momento delicado en el que todo el mundo tenemos que estar juntos y sobre todo pues la aplicación de nuevas tecnologías o de nuevos medios vienen un poco, y este es el sentido, ¿no?, de hablar de la fotovoltaica, a paliar esos momentos duros, esos momentos difíciles, pues en este caso pues con el ahorro de energía. Todos sabemos que la apuesta de la energía renovable ha venido para quedarse definitivamente. Estamos hablando de un sector energético que tiene contaminación cero. Yo creo que… Bueno, ayer veía yo un dato espeluznante. España vuelve a subir, y muy particularmente la parte de Sudespaña, a subir la contaminación de CO2 en contra de otros países europeos. Es decir, seguimos contaminando más. Y entonces no se puede cuestionar pues un valor extraordinario como es la producción de energía, contaminación cero. Ya sabéis que la fotovoltaica no contamina CO2. Para que se hagan una idea, los proyectos que hay en Carmona a finales del año 2023 van a suponer una inversión de 2.000 millones de euros, una producción de más de 4.000 megavatios, y eso va a suponer un ahorro de contaminación de CO2 en torno a 760 millones de toneladas de CO2 al año. Si queremos realmente luchar contra el cambio climático, lo primero que hay que hacer es dejar de contaminar la atmósfera. Yo le hago una pregunta en voz alta muchas veces cuando voy a alguna ponencia o me preguntan en los colegios qué porcentaje de contaminación tienen los vehículos, ¿no? Porque como estamos en esta guerra de los híbridos, de los eléctricos, bueno, ahora ya se está calculando por los científicos que lo que es el procedimiento de un coche eléctrico o híbrido en su conjunto contamina más que los antiguos de explosión, sencillamente porque las baterías con las que funcionan y el deterioro, al final hay una cadena que va terminando perjudicando más. Bueno, pues la contaminación, por ejemplo, de los coches, de lo que significa el transporte en el mundo, no llega al 9% de la contaminación de la atmósfera. No creáis que los coches son el responsable. El 60% de la contaminación del país se produce por las energías que producen energía, o sea, por las empresas que generan energía. Ese es el punto de inflexión donde toma vida y donde toma mucha importancia el tema de la fotovoltaica. La fotovoltaica que no solamente en grandes plantas, ¿no? Normalmente las plantas que se están poniendo están en torno a 50 megavatios, pero evidentemente la colocación de placas, tanto en empresas, estamos hablando de techo, estamos hablando de pequeñas plantas fotovoltaicas en empresas, en industrias y en el sector agrícola y ganadero, lógicamente va a producir no solamente el dejar de contaminar la atmósfera, sino un ahorro en torno al 80%. Es decir, esto es una herramienta indispensable y necesaria para los sectores en los que estáis hoy aquí y los técnicos que estáis, porque es de fácil aplicación, tiene una rentabilidad rápida. Yo creo que después con los ponentes y con la empresa también que viene, seguramente nos dará datos más concretos, pero en la mayoría de los casos estas aplicaciones se rentabilizan en dos o tres años, haciendo un ahorro superior al 60% de forma inmediata. Es decir, esto es una herramienta que no viene a solucionar el grave problema y la crisis que tienen estos sectores, pero sin duda viene a ayudar, a echar una mano en reducir los costes, en este sentido los costes en el ritmo. Y aquí pues hay representantes de nuestra Asociación de Agricultura de Carbonas, sectores importantes que están utilizando esta energía y que están dando muchos resultados porque en algunos de los casos también no solamente la que consumimos, sino la que podemos volcar a la red, con lo cual tiene también una reinversión añadida al propio ahorro. Yo no me quiero extender mucho porque la ponencia no la tengo que dar yo, pero sí quería dejar bien y visibilizar la importancia que tiene la fotovoltaica, la producción de energía limpia, con los dos motivos que os he dicho. Primero, por el ahorro económico y segundo, porque es de verdad una de las herramientas que tenemos para luchar con el cambio climático, además de forma certera. Y por último, la fotovoltaica también en grandes dimensiones. Yo siempre hablo, no de la autoplanta, estoy hablando de plantas de producción de 50 megavatios, 100 megavatios, como las que se están instalando en Carbonas. Estamos trabajando también con algo que es fundamental, que es la sostenibilidad de esas plantas y la compatibilidad con el medioambiente. Se ha demostrado, y estamos demostrados en los últimos siete años, no sé si me han dicho, Angélica, que había aquí alguien representante de Energy Power, de Endesa. Bueno, es verdad, que te he saludado antes. Bueno, pues de la mano, Ayuntamiento y estas empresas extraordinarias, durante los últimos siete años hemos venido trabajando conjuntamente y hoy puedo decir que, por ejemplo, esa economía circular de la que se habla tanto, pero de la que se hace poco, pues se ha consolidado, por ejemplo, en las plantas fotovoltaicas. El sector bovino, por ejemplo, las ovejas, los cabreros. Hoy no es como antes, que salían al campo a pachar. Bueno, pues en una planta fotovoltaica tienen la oportunidad durante meses de que esas ovejas estén limpiando pues esa parte y abonando al mismo tiempo la propia tierra. Con lo cual estamos fijando la población en el territorio, pero también estamos alimentando a un sector que está en peligro de desaparecer por la falta de recursos y por los propios medios. Hemos también consolidado, por ejemplo, la apicultura, con la siembra de palantas aromáticas y además una apicultura moderna, una apicultura incluso tecnológicamente hablando, de primer orden. Yo cuando vi las primeras colmenas, que desde su casa el propio apicultor puede ver la miel que hay dentro, las abejas, la temperatura de la miel, incluso un GPS por si se la roban, pues estamos hablando ya de otras cosas importantes. Pero al final lo que se intenta es que ese círculo se cierre y que la población se fije en el territorio y que oficio, como es importante en el sector de ganaderos, en el bovino o el caprino, pues se fijen en la población. Eso lo están haciendo las plantas fotovoltaicas. Están creando reservas de avifauna con bebederos para los animales, para los conejos. Se están instalando nidos para las rapaces porque evidentemente cuando hay una consolidación, por ejemplo, de la liebre de nuestra parte o de los propios conejos, las aves rapaces van al sitio. Es decir, es absolutamente impresionante la rapidez con la que se está adaptando la avifauna a la presencia de estas plantas en nuestros campos, que tampoco hay que tenerle miedo porque evidentemente en Carmona tenemos una extensión de 924 kilómetros cuadrados, en torno a 93.000 hectáreas, de las que solo, solo 3.800 se van a ocupar con plantas fotovoltaicas. Estamos hablando de un 3%. Me parece que es que la gente que vamos a llenar de plantas todo el término de Carmona, ¿no? Se están haciendo de forma responsable. Hay una inercia también de separación para que los postes y las líneas de evacuación sean compartidas y, por tanto, haya menos. Es decir, se está haciendo con muchísima responsabilidad y siempre con el asesoramiento de especialistas, tanto, bueno, Juan Negro, uno de los personajes más importantes del CSIC que tenemos en España, con ecologistas, con personas que entienden del medioambiente. Es decir, vamos de la mano de especialistas porque entendemos que es una apuesta decisiva por el ahorro de energía y, sobre todo, yo no hago… me gusta recargarlo. Es una de las acciones más importantes para frenar el cambio climático, la producción de energía sin contaminar. Entonces, a partir de ahí va a tener muchísimas aplicaciones y, lógicamente, las explotaciones agrícolas y ganaderas no pueden mirar o ponerse de perfil porque es una oportunidad para poder, como digo, abaratar los costes y que sea una herramienta tanto técnica como productiva para el desarrollo de todas vuestras actividades. Así que yo les voy a dejar pasar la palabra ya a ellos. No sé si antes íbamos a ver un vídeo. Angeline está por aquí. Ahora vemos un vídeo, ¿no? Venga. Carmona, situada a 30 kilómetros de Sevilla, un lugar donde tradición, innovación y sostenibilidad han encontrado la armonía perfecta. Reconocida por su tradición agrícola y ganadera desde tiempos inmemoriales, cuenta actualmente en su término municipal con numerosas explotaciones de ganado ovino, bovino, porcino o aviar. Completan estas explotaciones las numerosas yeguadas destinadas a la cría de caballos de pura raza. La ciudad cuenta con uno de los términos municipales más grandes de Sevilla y de Andalucía. Más de 920 kilómetros cuadrados con más de 60.000 hectáreas destinadas al cultivo de herbáceos, principalmente trigo, y más de 18.000 destinadas a leñosos, en especial olivos o aceiteros. Una ciudad innovadora que ha sabido aprovechar los recursos y alinearse con los objetivos de desarrollo sostenible. De ahí que unas 3.300 hectáreas, un 3,5% de la superficie de Carmona, esté destinada a plantas fotovoltaicas. Con proyectos en favor de la biodiversidad como la piario solar en la planta de las corchas. Motivos suficientes para que Carmona tenga mucho que aportar a un futuro sostenible donde agricultura y ganadería se fusionen con las energías renovables. Con un objetivo común, hacer de Carmona un referente en sostenibilidad, empleabilidad y respeto por el entorno. Bueno, lo dicho, buenos días. Agradecer la invitación a las autoridades, al señor alcaldes, concejales, a todos vosotros por vuestra presencia y encantado de estar en este maravilloso pueblo que es de los más bonitos de España, si me lo permitís, y su gente magnífica. Yo tengo la suerte de frecuentar esta magnífica ciudad. Y lo dicho, vamos a hacer una ponencia. Bueno, me presento. Mi nombre es Rubén González Cudero. Soy biólogo de profesión y pertenezco al área de Nell Green Power de Medio Ambiente, Biodiversidad y Arqueología. Yo dentro del área nuestra de Nell Green Power de Arqueología, Medio Ambiente y Biodiversidad llevo la parte de Medio Ambiente y Biodiversidad porque, como habéis dicho, soy biólogo y hoy tenemos otros compañeros que también gestionan la parte de arqueología. ¿Qué hacemos nosotros en nuestra área? Muy brevemente, pues los proyectos que están en desarrollo, analizamos todos los posibles valores, hitos, impactos sobre el medio ambiente, la biodiversidad y la arqueología. ¿Vale? En la fase de desarrollo también intervenimos en la fase de construcción y en este sentido, en la fase de construcción y vamos a hablar un poco de las medias compensatorias. Me gustaría resaltar una puntualización muy oportuna que ha realizado el señor alcaldes cuando habla de la compatibilidad medioambiental de los proyectos de energía renovable, como es la fotovoltaica, una energía renovable limpia, evidentemente, y su compatibilidad en el medio ambiente. Pero no solo en el medio ambiente, sino también en la oportunidad que puede tener en el ámbito agropecuario, agrícola, ganadero. Y en este ámbito, pues, encajan mucho lo que son las medidas agroambientales, compensatorias, de mejora de la biodiversidad y las oportunidades agrovoltaicas y bioboltaicas que voy a… sé que hay poco tiempo, pero voy a intentar ser breve y dejarlo todo muy clarito para que tengamos… estemos contextualizados en este ámbito, ¿vale? Entonces, bueno, tipos de medidas, ahí, ¿verdad? Vale, pues, a la hora de desarrollar un proyecto se elaboró un estudio de impacto ambiental donde van en ese estudio definidas unas medidas del tipo preventiva a la hora… porque, evidentemente, todo proyecto tiene sí o sí un impacto sobre el medio. Esto es así, ¿no? Todos decimos, hablamos siempre del impacto visual que genera una planta fotovoltaica o el impacto paisajístico, pero yo quisiera hacer un matiz en este sentido. Nadie cuestiona ya lo necesario que es una autovía. Nadie cuestiona lo que son las comunicaciones entre los diferentes municipios, pueblos, lo que son las líneas eléctricas que son necesarias para distribuir la luz, lo que son infraestructuras como polígonos industriales, lo que incluso son los parques eólicos. Ahora tenemos que integrar y educarnos en lo que es ver una planta fotovoltaica en el medio e intentar, como bien decía el Arquerde, insisto, en compatibilizarla y hacerla integrada en lo que es nuestro medio rural, medio agroambiental, medio ambiental, etcétera. Entonces, en este tipo de estudios que se hacen conllevan unas medidas preventivas, correctoras, compensatorias de la mejor ambiental o de la biodiversidad y medidas, como decía, agroambientales, donde tenemos agrovoltaicas y biovoltaicas. El concepto de biovoltaica, agrovoltaica, a lo mejor se ve un poquito lo que se decía antes en la mesa de, bueno, integrar el ganado ovino, el generar una riqueza pícola y otras medidas, ¿no? Pero también están las medidas de biodiversidad o biovoltaica. No sé si ha pasado por ahí. Ahora. Bueno, un segundito. Una definición de medidas compensatorias para que quede claro. Hemos visto en una fase de obra hay medidas preventivas, medidas correctoras, pero ¿qué son las medidas compensatorias? Pues las medidas compensatorias se definen como aquellas medidas que se aplican cuando un impacto ambiental generado tiene un componente residual que no se puede evitar con las medidas preventivas y correctoras. Quizás sea un poco lioso, pero es así, ¿no? Yo aplicando las medidas preventivas y correctoras, si no mítigo ese impacto, pues tengo que compensarlo de algún modo. ¿Cómo se compensa? Con infinidades y montones de medidas relacionadas, muchas de ellas, con el medio agrícola, el medio agropecuario y el medio ambiente y la biodiversidad. Llegado a este punto, pues nosotros a la hora de trabajar en estos proyectos… Sí, es verdad. No me acuerdo que lo estás diciendo. Identificamos entornos sensibles, entornos intermedios y entornos degradados. Estamos trabajando mucho en temas de agrovoltaicos, como puede ser dentro de una planta fotovoltaica el generar cultivos hortícolas, ¿de acuerdo? Pero que dependiendo de la zona no es lo mismo generar un cultivo hortícola dentro de una planta en una zona que haya acceso fácil de agua o zonas donde, evidentemente, es de secano y no se pueden integrar ese tipo de planta. Entonces, recurrimos a lo que llamamos biovoltaica, ¿vale? Donde se fomentan las praderas naturalizadas en el interior de la planta, que aparte de enriquecer el suelo, generan la fijación o favorecen la fijación de CO2, propician que haya una riqueza o un aprovechamiento ganadero con el tema del ganado ovino, la apicultura, la implantación de especies melíferas. Entonces, dependiendo de la zona tendremos que ver dónde encajamos un tipo de agrovoltaica, sea hortícola tradicional o biovoltaica, donde incluiríamos cultivos de leguminosas y cereal y el barbecho. Tan importante para, ojo, y lo digo en esta zona, que es muy importante, las aves esteparias. Aquí en Andalucía, en esta zona, nos encontramos siempre con las restricciones o las, digamos, o las incompatibilidades con la generación de la biodiversidad de las aves esteparias, porque esta zona es muy rica en aves esteparias. Aquí mismo tenemos Céznica Lombrimilla, que es una colonia muy importante, que no deje de ser una aves esteparias. Tenemos en la zona Guilucho-Cenizo, que está en serios problemas de conservación. Entonces, procuramos que, porque los proyectos en la administración ambiental, la Junta Andalucía o en el Ministerio, se caen por temas de arqueología y por temas medioambientales. Difícilmente una planta se va a caer en industria, no tiene sentido, pero con los temas ambientales, de biodiversidad y arqueológico, sí tenemos que procurar que las plantas sean lo más compatibles con estos elementos. Entonces, no solo trabajamos por conservar los valores ambientales, sino por mejorarlos. Y de ahí las medidas compensatorias tan ricas que intentamos llevar a cabo y desarrollar. Mi amigo y compañero Fran, después seguramente profundizamos un poco más estos temas y que podéis ver con detalle. Aquí hago una comparativa, insisto, de lo que son cultivos o biovoltaicos y agroambientales, de lo que son plantas melíferas, aromáticas, que favorecen la apicultura y cultivos de secano, como un cereal y leguminosa, que favorecen, insisto, a las aves esteparias. Las aves esteparias, estamos en una zona, como es el entorno de la Vega de Caramona y demás, donde coexisten 25 especies de aves esteparias. Somos la región más rica a nivel europeo en cuanto a especies de aves esteparias. Esto es un hito muy importante que debemos ser conscientes y trabajar y seguir conservando y mejorando estas aves esteparias. No me quiero extender mucho. Aquí en la planta de Dulcinea tenemos como medidas compensatorias hay que trabajar con el aguilucho cinizo. Tenemos que implantar una zona, la misma extensión de hectáreas que hemos ocupado con la planta fotovoltaica la tenemos que consensuar con agricultores para que la cosecha sea más tardía, para que se usen especies de trigo duro que son más tardía en cosechar y se compensará esa recogida tardía económicamente para que las aves esteparias dispongan de un sustrato donde puedan desarrollar y completar su ciclo vital. Hay otras actuaciones de generar zonas de leguminosa, barbecho, cereal para fomentar la viabilidad de las aves esteparias. Evidentemente no se pueden utilizar fitosanitarios, los trabajos agrícolas se limitan y se deben desarrollar fuera de un periodo determinado como es marzo, abril y mayo, donde está el tema de la reproducción en su momento más intenso. En fin, hay muchas medidas que son de importancia y son relevantes a la hora de la conservación de nuestra bifauna y de la fauna general y que, insisto, sigue siendo compatible con los aprovechamientos agrícolas y ganaderos como se va a poner de manifiesto en la ponencia de mi compañero Frank. En otras zonas de aquí de Andalucía tenemos la planta Aljarafe. Estaba pasando aquí, aljarafe, tenemos Ibalbín, donde también generamos este tipo de actuaciones y destacar la colaboración que estamos haciendo como medida compensatoria con el águila imperial ibérica. Estamos trabajando, de hecho, el lunes llegaron cinco pollos de águila imperial y en una finca en la provincia de Cádiz hacemos una cría campestre. Es decir, esos pollos los vamos alimentando en esta instalación que estáis viendo, que no estáis viendo, porque se me ha pasado en esta instalación, donde se van criando los pollos de águila imperial, se les va cebando con conejos, esos pollos van alcanzando un desarrollo, se les abre después esa jaula y, justamente, en frente de ese jaulón existen una especie de posadero o de sustrato donde se depositan también conejos, no solo en la jaula, sino que después cuando se les abre y el pollo ya está a desarrollo y empieza a hacer sus primeros vuelos, vuelan a donde está el conejo depositado en esas plataformas. Se van alimentando, vuelven después a la jaula a dormir o muchos se quedan por la zona. Entonces, una cría campestre, el pájaro, piensa que ha nacido en esa zona y la idea es que al siguiente o cuando alcanzan la madurez sexual, regresen a esta zona, después cuando son juveniles y se dispersan, regresan a esta zona y se emparejan y la idea es de que críen en ese entorno y se establezca una población. Esto se viene haciendo de hace tiempo. Es una medida muy interesante porque, desgraciadamente, dispone de poca dotación presupuestaria, por eso apoyamos este tipo de actuaciones y está siendo muy exitosa. Empezamos el lunes, precisamente, estarán cuatro meses los pollos. Ahí se está, en la imagen que estáis viendo, se está marcando y anillando uno de los pollos. Veré que es un pollo, pero que pesa tres kilos y medio, que tiene una envergadura con unas garras que son impresionantes. Entonces, hemos conseguido con este tipo de actuaciones que el Águila Imperial Ibérica sobrevuele toda Andalucía, buena parte de España y que del grado de peligro de extinción haya pasado vulnerable. Entonces, insisto, son medidas muy ligadas al entorno agrícola, porque el Águila Imperial, básicamente, se alimenta de conejos y de perdices. Esto no quiere decir que vaya en contra, digamos, de los grupos cinegéticos, ni mucho menos, porque para un águila lo más fácil es calzar un conejo que está enfermo o que está herido y eso lo que hace es, digamos, mejorar las poblaciones cinegéticas que hay en el entorno y en la comarca. Por eso insisto que trabajamos por hacer compatibles las plantas fotovoltaicas con el medio ambiente, con la biodiversidad, pero como os he puesto de manifiesto, con la agricultura y con la ganadería. No me extiendo más porque creo que me he pasado de tiempo, seguramente, bastante, pero le cedo la palabra a mi compañero. Muchas gracias. Bueno, gracias Rubén. Antes de mi intervención vamos a pasar la palabra a Alessandri Gosta, que está conectado en videoconferencia y que nos va a exponer su ponencia. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias al Ayuntamiento de Carmona. Muchas gracias a Finova por la invitación para que nosotros de Clean Mods participáramos de esta jornada. Y lo que me voy a decir al objetivo de esta charla, ¿no? Quiero levantar una oportunidad para que la gente local perciba que hay muchos proyectos que se pueden hacer en el fotovoltaico distribuido. Déjame poner aquí, por favor, la presentación, la rápida presentación que tengo para ustedes. Nosotros somos una empresa de tecnología que trabaja con la promoción de unidades energéticas, lo que se llama en España el autoconsumo compartido. Somos una empresa de Portugal, somos pioneros en este concepto en Portugal, y esto ha atraído tanta atención que hemos recibido una ronda de inversión de un fondo noruego y estamos ahora a hacer nuestra expansión para otros países como Italia, Estados Unidos y España, que es el tema que vamos a tratar ahora. Y tratar específicamente de la parte que toca al sector agrícola y ganadero. Para la gente que no sea familiar con el concepto de las comunidades energéticas, en España, en realidad, esto aquí se trata de, según el reglamento español, del autoconsumo compartido, ¿no? Se ve mucho en España hoy en las ciudades como las comunidades de vecinos en bloques de vivienda. ¿Y qué se pasa aquí? Se tiene un terrado disponible, ¿no? Y se ponen las placas solares. Y es muy conocido esto para el autoconsumo fotovoltaico, pero lo que pasa es que hoy día ya se permite que esta energía generada en un punto se pueda vender en una cercanía alrededor. Y lo que nosotros hacemos es proveer una plataforma de tecnología que hace todo el registro de los flujos de energía y los flujos financieros que hay en estas transacciones en mercados locales de energía. ¿Por qué este concepto puede traer beneficios? Primero, un poco de cómo lo hacemos, ¿no? Nosotros tratamos de toda la ingeniería financiera para que a la gente que quiera se pueda recibir esta energía fotovoltaica sin pagar nada a precios más baratos de lo que le suministra su comercializadora. Y proveemos esto también, no solo la ingeniería financiera para iniciar esto, pero tenemos la tecnología donde todos pueden acompañar qué se pasa en este autoconsumo compartido. Y tenemos la experiencia y tenemos también parceros locales que reclutan eso localmente. El concepto es una plataforma de tecnología que se pone a servicio de estas comunidades para los que generan la energía y que pueden compartirla con los que están alrededor. Y con esto se generan beneficios y energía más barata para todos. Y un modelo de negocio viable, sostenible y que no solo tiene el aspecto ambiental, pero también el aspecto social, porque se comparten los beneficios de esto. Y de una manera rentable también para aquellos que promueven los proyectos. Voy a salir aquí un poco del escenario más urbano y me voy a un caso específico aquí del sector agrícola. Y aquí me voy al sector que tiene la parte de los costos de energía eléctrica como uno de sus costos principales, que es el sector del regadío. Y aquí lo que ven aquí en esta figura aquí a la izquierda es una área de regadío, de goteo, ¿no? Y que se queda aquí cerca de Coimbra, donde está nuestra sede, ¿no? Una oportunidad que estamos aquí a desarrollar. Y hay aquí en el topo de esta imagen de satélite, ¿no? Es una imagen de Google Earth. Tiene aquí una edificación que tiene un terrado disponible. Lo que se puede hacer con autoconsumo compartido es que no se instala simplemente el consumo para este edificio, pero se instala, se ocupa 100% del terrado y se comparte la energía para todos los puntos de consumo que hay aquí alrededor. Y con esto se genera un modelo de negocio que genera beneficio para todos, para los que generan y para los que consumen la energía. Y para que tengan idea de a qué rádio de distancia se puede hacer esto. Aquí viene este punto que había mostrado anteriormente, aquí más distante. ¿Y dónde está esto? Aquí a la derecha pueden ver la ciudad de Coimbra y pueden ver aquí, en Portugal, donde estaba este punto y toda la área de dos kilómetros alrededor donde se puede compartir esa energía. Y con esto se vender energía más barata para todos los que estén en este rádio y también generar más beneficios para el dueño de este terrado, ¿no? Este es el concepto de la comunidad energética, del autoconsumo compartido, como se llama en España. Y aquí me voy a hablar, este es el objetivo de hoy, a dejar un mensaje de la oportunidad que tienen Andalucía también, no solo en Andalucía, pero también en la región agrícola de Portugal, para que esto se vuelva un modelo de negocio rentable para los agentes locales, un modelo local sostenible. Aquí, ¿cuáles son los requerimientos hoy día en España para que se pueda establecer un autoconsumo compartido? Se pueden hacer estas transacciones de compartir la energía en un lado de dos kilómetros alrededor de un punto de generación que esté asociado en un punto de consumo. Y estos son los terrados, ¿no? Cuando hay un punto de consumo con infraestructura. O, cuando se hace esto en suelo rústico, un radio de 500 metros. La ventaja de hacer esto en un punto con infraestructura es que se facilita el proceso de obtención de premios. Es más rápido, es un camino más sencillo, ¿no? ¿Qué beneficios se genera con este tipo de actividad? No se paga por el peaje de red, no se paga por el transporte de la energía en la red eléctrica. Y esto es parte de los beneficios que se comparten con aquellos que participan de estos consumos compartidos. Y con esto también se pueden generar precios de venda de energía que son rentables para los propietarios de las azoteas y que se generan beneficios y son rentables para aquellos consumidores que quieren ese beneficio, ¿no? Y aquí el reto es que se obtengan los permisos para eso lo más rápido posible. Y quiero hoy daros algunos ejemplos prácticos para que vean qué tipo de oportunidad se puede desarrollar. Y en este caso aquí me van a correr tres ejemplos en Andalucía de situaciones que yo he corrido muy rápidamente aquí y que en mi visión se replican y se repiten en tantos otros puntos de Andalucía y los agentes locales que conocen estas oportunidades. Y oportunidades que pueden generar múltiples modelos de negocios aquí para inversión y que se puede hacer con una buena mitigación de riesgo ya que hay muchos consumidores para este tipo de energía. Para esto os voy a mostrar aquí un ejemplo plástico a utilizar aquí una herramienta de mapa, ¿no? Un Google Maps, un Google Earth y a mostrar algún ejemplo de situaciones como esta en Andalucía. Por ejemplo, aquí he corrido una situación muy común de una planta de procesamiento de productos agrícolas, probablemente procesamiento de todas estas áreas de regalía aquí alrededor. Esta almacén aquí se va a correr con la producción y tiene aquí un terrado disponible. Terrado este que podría estar cubierto de placas fotovoltaicas que tienen obtención de permiso más sencillo que hacerlo en suave acústico y no tienen ningún impacto ambiental, ya que están en una estructura ya construida. Y esta planta aquí, además de obtener energía, podría compartir energía con todas estas áreas aquí de regalía alrededor, con estos invernaderos o áreas de regalía abiertas. abiertas y con esto obtención de beneficios para todos aquí. Para que vean, para que puedan ver dónde está esto, déjame pasar aquí para que puedan ubicar esta planta. No consigo verlo aquí. No consigo verlo aquí. Só un rato, por favor. Aquí está. Aquí el punto que os había mostrado está aquí, en esta origen, y aquí está el rádio. Aquí viene el pueden ver en amarillo una línea con dos kilómetros. Todo este consumo aquí alrededor, se puede hacer esto de montar como un autoconsumo compartido común. Y para que vean dónde está esto, hay tantas regiones como esta, ¿no? Pero esta está aquí, cerca de Huelva y de Lepe, ¿no? Me voy aquí a otro ejemplo de esto. Este está aquí cerca de Carmona, ¿no? En la localidad de Lora del Río, que está aquí, cerca de la orilla de Guadalquivir. Y aquí lo que tenemos es, hay aquí un polígono industrial con azoteas disponibles aquí, y si ves este del rádio que se puede compartir la energía desde aquí o desde aquí, se podría hacer, se podría hacerlo desde el rádio de los dos kilómetros, se podría tener a la venta de la energía a la ciudad, así como a las otras áreas aquí de irrigación. Es otro ejemplo. Uno más aquí, al Colegio del Río, también, cerca de Guadalquivir, cerca de Carmona, ¿no? Hay aquí un polígono industrial, tiene muchas azoteas disponibles que se podría compartir, a considerar el rádio de dos kilómetros aquí, a poner energía fotovoltaica aquí, para los perímetros de irrigación aquí alrededor, así como para todo el pueblo de Alcohola del Río. ¿Por qué os muestro este estudio de prácticos? Porque esto que hemos visto aquí se reproduce por toda Andalucía, ¿no? Aquí es un mapa que ven en amarillo y en verde las áreas de irrigación, y ven aquí, por ejemplo, con los puntos negros, las poblaciones que hay alrededor. Esto para los casos que se hace esto enterrado. Se puede ser enterrado de la propia, del propietario agrícola también, y se puede ser en suelo rústico, aunque tome un poco más de tiempo para que se obtengan los premios. Pero es una oportunidad inmensa aquí, de hacer algo que tiene impacto con la generación de energía, con la generación de oportunidades locales, beneficios y con la descarbonización. Y por esto que proponemos aquí esta renta, ¿no? Aquí, una fuente local que dice que hay más de un millón de hectáreas de regadío en Andalucía, ¿no? Y este es el tamaño de la oportunidad de encontrar áreas donde se puede hacer, añadir estos conceptos aquí y generar energía más barata y local. Y para esto proponemos una renta en que los municipios también pueden colaborar para encontrar esa oportunidad, no solo los municipios, pero los emprendedores locales, las asociaciones empresariales, los polígonos industriales. Y con esto se obtiene también una actuación coordinada para que los permisos para eso salgan lo más rápido posible. Y con esto es posible aquí, si conseguir ahorros en la factura de electricidad, sea para los procesamientos industriales, sea para los regadíos, se puede monetizar estos terrados, esas infraestructuras y los terrenos, y se puede apalancar esta competitividad empresarial. Ahora, para los consumidores deseales que estén cerca, y con esto se promueve la descarbonización de la economía, como lo estaban aquí comentando al principio, que es tan importante, ¿no?, a generar este efecto en Andalucía. Y esto es la oportunidad que os quería presentar. Nosotros estructuramos este proyecto y estamos abiertos aquí a colaborar con los agentes locales que estén dispuestos a aprovechar estas oportunidades que se ponen aquí. Y creo que es un reto para todos nosotros, ¿no? Entonces, muchas gracias por la oportunidad y espero poder tener contacto más cercano al desarrollo de estas oportunidades muy pronto, ¿no? Muchas gracias. Hola, buenos días. En primer lugar, presentarme. Soy Francisco Aro, responsable de operación para plantas solares fotovoltaicas del Grupo Endesa, a través de la compañía en el Green Power. Y, en primer lugar, pues quería dar las gracias al Ayuntamiento de Carmona, en particular al alcalde Juan, que siempre nos acoge en esta maravillosa ciudad y que es el mejor exponente que tenemos y la persona que aboga y que encabeza este desembarco, este desarrollo de las energías renovables. Y, como gran ejemplo, pues tenemos la ciudad de Carmona y que le agradezco el que nos acoja aquí. También agradecer a Finnova y a Fomento de Alcorres por la organización, la logística y, bueno, pues hacer esto posible y que estemos todos aquí. Yo voy a poner en mi presentación, voy a intentar ser lo más rápido posible, el punto de vista de la gestión del activo, la gestión de una instalación que, como mínimo, está pensada para estar aquí 30 años. Es decir, el Gobierno ha contado, pues, un poco la fase de desarrollo, cómo se plantean los proyectos, cómo desembarcan, cómo se construyen, cómo se gestionan los impactos. Pero después la instalación tiene que estar 30 años, tenemos que convivir con el entorno, con los municipios, con las personas que habitan en los municipios. Y es necesario que se tenga una gestión más allá de la mera generación de energía. Es decir, aquí nosotros, con las grandes extensiones de terreno que ocupamos, que, como bien decía el alcalde, pues, no nosotros, sino entre todos los promotores, pues, se ocupará un 3,5% del territorio y del municipio de Carmona, que es un porcentaje bajo, pero, bueno, son una cantidad de hectáreas interesantes, pues, hay que hacer una gestión. Entonces, cómo nosotros planteamos desde esa en el Green Power, esa gestión de esos espacios que ocupamos. ¿Pasa la presentación? Voy a hacer una pequeña introducción de dónde estamos y de qué es la tecnología fotovoltaica. Dos conceptos que me gustaría que tuvierais claros y voy adelante con, sobre todo, lo más importante, con los dos últimos puntos, las actividades de mantenimiento agroambiental y, sobre todo, cómo integramos la gestión de la sostenibilidad de la biodiversidad dentro de las instalaciones. Simplemente, ¿dónde estamos presentes? Actualmente, tenemos 1.700 megavatios de instalaciones fotovoltaicas generando energía. Tenemos otros tantos de construcción y otros tantos de desarrollo, pero, principalmente, tenemos estas plantas en explotación. Disculpadme. Como veis, pues, está muy centrada en la zona de Andalucía y Extremadura, pues, que, como se puede entender, pues, donde tenemos mayores extensiones de terreno, donde mayor hora de radiación solar hay, pues, bueno, pues, donde el desarrollo más se produce. Simplemente quería mostraros dónde estamos y voy a contaros solo un concepto un poco más técnico que ayuda a entender… ¿no se ve? Vale. Que se ayuda a entender cómo funciona el panel fotovoltaico y qué beneficios nos trae. Es decir, la tecnología fotovoltaica, como bien decía el alcalde antes, no produce ningún tipo de CO2 en su generación eléctrica. Es la única energía renovable que, directamente, de la fuente originaria, que es el sol, produce la electricidad. Se produce un efecto, se llama el efecto fotoeléctrico, que, como anécdota, pues, lo anunció Einstein y por eso lo dio la Nobel, y, por tanto, tenemos tecnología de ciencia de un premio Nobel producción de energía a través de un panel fotovoltaico. Esto lo importante es que el panel, directamente, capta la energía del sol y genera la electricidad. No hay un proceso intermedio térmico de combustión mecánico, de altas temperaturas, sino simplemente el panel capta la energía y, por tanto, baja la radiación que reduce el suelo, baja la temperatura que hay detrás del panel, baja la temperatura que hay en el suelo y que hay en el torno, por esa captación y transformación de la energía solar en electricidad. Simplemente quería que os quedara esa idea porque se escucha, hablan, que los paneles suben la temperatura, que reflejan, que, bueno, que hacen un perjuicio y, justamente, de lo contrario, captan esa energía y la transforman en energía eléctrica. Bueno, tengo más información técnica, pero, bueno, voy a ir un poco más rápido para no aburriros. Si es el que quiera más detalle, pues, ahora en el café podemos profundizar lo que queráis. Dentro del mantenimiento, la explotación de las plantas fotovoltaicas, como es prácticamente, lo podéis entender fácilmente, pues, hay un mantenimiento, pues, electromecánico de la propia instalación. Nosotros, dentro de los entornos donde nos ubicamos, pues, necesitamos el fomento de una mano de obra especializada en este tipo de mantenimiento, que, bueno, que también ayuda en lo que era apartado de fijación de personal, fijación de población, desarrollo en entornos donde haya, pues, un alto número de instalaciones, pues, de una especialización y de un personal especializado en el mantenimiento de estos equipos. Es decir, estamos llegando a zonas donde no hay un desarrollo tecnológico, no hay unas formaciones profesionales o unos conocimientos, y este, el desembarco de la energía fotovoltaica, pues, nos está ayudando a que personal que no tuviese esa formación, pues, adquiera esa formación y pueda trabajar en ese mantenimiento electromecánico, que paso muy rápido, pero que, bueno, que al final, pues, nos ayuda a analizar el funcionamiento de la planta, hay una serie de actividades mecánicas de mantenimiento preventivo y hay también, pues, una serie de mantenimientos correctivos, pues, con distintas averías eléctricas, ¿vale? No me entro en detalle, pero sí enfatizar en el tema de la importancia de que haya personal cualificado en el entorno donde nos ubicamos y que, bueno, pues, dentro de Endesa en el Green Power promovemos con distintas formaciones en el entorno cuando comenzamos a construir las plantas, pues, que se desarrolle este conocimiento y que tengamos y que haya disposición, pues, mano de obra para llevar a cabo el mantenimiento. Otra actividad de mantenimiento que podría entenderse que no es de una planta fotovoltaica, pero justo lo contrario, está llevándonos a que es lo que más consumo de tiempo y de esfuerzo nos lleva para el mantenimiento y la explotación, que son las actividades de mantenimiento agroambiental. Básicamente, entendemos cuantidades de mantenimiento agroambiental aquellas que el medioambiente nos crea en la propia instalación. La primera, que podéis entender con sencilla, es el ensuciamiento de los paneles. Los paneles se ensucian. Hay polvo en suspensión, hay lluvia, hay calima, hay distintos aspectos, bueno, porque ensucian los paneles y que tenemos que gestionarlos. Hay distintos tipos de gestión. El que más usamos, que es la limpieza mecanizada, que diréis, oye, pues, ¿qué impacto tiene eso? Pues, como fijáis, limpiamos con tractores. Son tractores habituales que hay en los entornos agrícolas que son fáciles de reutilizar, reacondicionar o compatibilizar el uso de esos tractores con otras actividades agrícolas que pudiera haber en el entorno. También estamos desarrollando técnicas de limpieza robotizada que vuelven a redundar en lo que comentaba antes de esa mano de obra especializada que necesitamos en los entornos. Y otra gestión ambiental o agroambiental que necesitamos, pues, en esas centenares de hectáreas que ocupamos, pues, hay una vegetación. Y la vegetación crece, la vegetación evoluciona, la vegetación tiene distintas fases durante la propia vida de la planta y, pues, tenemos que gestionarla. No podemos dejar, ya no solo por una cosa que sería la sombra que pudieran dar las plantas a los paneles, sino, principalmente, el mayor riesgo que pudiera haber aquí, pues, con las altas temperaturas que cogemos, pues, el riesgo de incendios. Es decir, no se nos ha dado el caso que la instalación provoque un incendio, pero sí se nos ha dado el caso que incendios que vienen de fuera no entren en la instalación. Entonces, tenemos que estar preparados para que no nos afecten esos agentes externos, no nos afecten en el interior. ¿Y cómo lo hacemos? Pues, volvemos a lo mismo. Hay una gestión mecánica, manual, muy similar a las actividades agrícolas que ya se desarrollan. ¿Son compatibles esos medios con otras actividades agrícolas? Actualmente, estamos realizando unos deproces en unas plantas, pues, ya nos están acelerando un poco porque los tractores tienen que dejarlos a punto para cuando empiecen en septiembre el verdeo. Esos mismos tractores son los que usamos para estos deproces. Entonces, al final, ahí tenemos esa incompatibilidad y ya introducimos parte de lo que decía Rubén y que también comentaba el alcalde, pues, la colaboración con la ganadería local en la gestión de esa hierba, ¿no? De ese deproce que nos ayuda. Y en todas nuestras instalaciones, ahora os contaré un poquito más en detalle, pues, tenemos presencia en distintas modalidades de oveja, de ganado a diente, para controlar el crecimiento de la vegetación. Entonces, son dos mantenimientos que tenemos que hacer, pero que no entrarían dentro de lo que es la categoría mantenimiento industrial, pero que nos afectan en nuestro proceso industrial. Y ahora, como he hablado de lo que es el mantenimiento, probablemente, de una instalación, pero, como os decía al principio, la instalación tiene que vivir con el entorno, tiene que vivir donde nos encontramos durante un largo periodo de tiempo y es necesario que dentro de nuestra gestión incluyamos la gestión de la sostenibilidad de la biodiversidad. No solo, o además de lo que comentaba Rubén sobre las compensatorias, las preventivas, las correctoras que tenemos de ese impacto ambiental adicional, sino que el propio medio ambiente, una vez analizado y construida la planta, tiene una evolución y necesitamos gestionar esa evolución. Entonces, ¿cómo estamos gestionando esa evolución? En distintos aspectos, ¿vale? El primero, pues, lo gestionamos a partir de la gestión de la biodiversidad. Hay plantas fotovoltaicas, como os pongo aquí en esta imagen, que se encuentran en entornos más forestales, pues, necesitamos que en el entorno regenerar esa biodiversidad, pues, haciendo replantación de encinas. Esas replantaciones de encinas y mejoras de ribera, pues, van a fomentar, pues, adicionar a las plantas, que al haber más vegetación, se reduzca la temperatura, haya más presencia de aves porque tienen más puntos de… Uno de los problemas que nos encontramos es que no hay punto alto en el campo, porque ya no hay árboles, la agricultura ha ido reduciendo la masa forestal. Necesitamos fomentar esa masa forestal porque nos va a ayudar, como bien decía Rubén, pues, a esa mejora de la nidificación y biodiversidad de aves. También, dentro de nuestras plantas, hemos creado y gestionamos y ponemos en valor zonas de recuperación ambiental propiamente dichas, porque lo que estamos viendo es que nuestras plantas solares se están creando, empezando a formar parte de islas de medioambientales, ¿no? Entonces, tenemos varias campañas, tenemos esta que os muestro aquí, que es Murcia, pero ahora os voy a mostrar también una aquí en Carmona, donde estamos haciendo una recuperación de un entorno dentro de la planta, es decir, no solo nos dedicamos a lo que es el panel, sino a la finca que ocupamos, haciendo una recuperación ambiental, intentando, pues, en este caso, que os muestro aquí esta foto, era una recuperación de un entorno, en un saladar, en una área que tiene una macro…, hay mucha explotación en regadío, y, bueno, pues, esta finca se explotaba en regadío y lo que estamos haciendo es reconvirtiéndola en un saladar, que es parte del entorno que tiene. Entonces, bueno, pues, aquí hacemos resiembra, al final, todas estas actividades que vienen aquí, pues, como veis, pues, siembras, cultivo rotatorio, son actividades que tenemos en el entorno agrícola y que nosotros también utilizamos, o incluso, pues, la gestión de plantones, trabajamos con viveros, al final son empresas que están ya presentes en los sitios en los que estamos, pero que no pensarían nunca trabajar por una planta fotovoltaica. Pues, si nosotros tenemos que, 30 años, hacer gestión de marras de estas plantas que ponemos, pues, necesitamos tener colaboración con esos viveros de la zona, con esas empresas agrícolas que trabajan en la zona. ¿Qué más actividades llevamos o dedicamos dentro de la explotación a la gestión de la biodiversidad? Pues, como bien decían, para nosotros es muy importante, o bueno, el impacto que se reproduce con respecto a la ave esteparia gestionada. Pero no solo con la ave esteparia, sino podría entender que en el momento que creamos 50, 80, 100 hectáreas de un vallado en medio de un espacio que hay una gestión cinegética, hay unos cotos, hay unas explotaciones agrícolas, pues, todo lo que es el medio salvaje, tanto de alimañas, pues, por ejemplo, de conejos, de aves, pues, ¿dónde van a terminar? Primero van a la planta, ¿por qué? Porque es donde tiene un espacio tranquilo. Pues, se nos ha dado el caso que hemos tenido un pico de población de conejos. Pues, eso podríamos entender que es un problema. Todo lo contrario, es una oportunidad. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos es instalamos cajas nidos específicas para rapaces, instalamos posaderos para rapaces, ponemos arbolado para que tengan un punto de oteo las rapaces, que al final lo que haga es que el medio natural, él solo, gestione esa placa de conejos, porque al final tiene hierba, porque nosotros tenemos hierba en la planta, tiene el animal en el vibro y tiene toda la cadena trófica, porque tiene la rapaz que es capaz de depredar ese conejo. Entonces, la gestión que hacemos es buscar el equilibrio natural, no el fumigar, el exterminar, sino todo lo contrario, sino que crear un entorno sostenible dentro de la planta, ¿vale? Lo que nos estamos dando cuenta es que en muy poco periodo de tiempo aparecen esas especies, como bien decía Rubén, en peligro, aguilucho cenizo, cericaloprimilla, tenemos sisone, agutarda, ganga ortega, es decir, están apareciendo en esos entornos de las plantas fotovoltaicas especies que están en grave peligro por las distintas presiones humanas principalmente. Aquí lo que se encuentra es un espacio tranquilo, seguro, controlado, y que además nosotros trabajamos para que se encuentren agutos. Esta es la que os decía de Carmona, estamos haciendo esas recuperaciones, si nosotros tenemos que gestionar esta finca, pues la manera mejor de gestionarla no es que esté en modo salvaje, porque si está en modo salvaje no somos capaces de, pues, reducir ese riesgo de incendio o controlar qué puede pasar. Si nosotros hacemos una gestión ambiental correcta, que mejoramos esa biodiversidad, pues somos capaces de tener un entorno sostenible. No me extiendo mucho más, aquí también tenemos una zona de que, bueno, dentro de la planta teníamos un humedal, pues estamos gestionándolo, gestionando esa biodiversidad. Todo esto, al final, como veis, son medidas tecnológicamente sencillas con medios que encontramos en el medio agrario, en el medio natural, pues son cajanidos, son posaderos, son plantones, son siembras, son ciegas, son maquinaria de tractores. Un entorno que somos capaces de gestionar una biodiversidad en la planta, pero con métodos que ya encontramos en el sector agrícola o en el sector que pudiéramos entender desplazado por la fotovoltaica, sino todo lo contrario. Lo integramos y creemos que hay un uso compartido y un uso circular de esa economía que ya se encuentra en la zona. Y lo que estamos orientándola es a la gestión de la biodiversidad, que sería una cosa un poco que chocaría o que entraría en conflicto. Y adicionalmente, pues ya no solo con la biodiversidad, sino que trabajamos en la sostenibilidad. Es decir, nosotros tenemos muy dentro el lema de compartir y no compartir, porque volviendo a la idea de que tenemos que gestionar un espacio grande de terreno y tenemos que estar 30 años, pues qué mejor que hacerlo intentando utilizar técnicas tradicionales o las herramientas que nos encontramos en el entorno agrícola para llevarlo a cabo. ¿Y qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo básicamente es, integrando el sector ganadero, como ya hemos comentado, con el tema de las ovejas, en función de la disponibilidad de ovejas o del tipo de terreno, vamos modificando la gestión que hacemos. Tenemos distintos acuerdos con pastores, con los que tienen un entorno, con más alta carga ganadera, con más baja en función de la disponibilidad. Tenemos pastores que han creado dentro de nuestras instalaciones sus propios rediles y donde tienen parideras, donde hacen su propia gestión, o tenemos otros pastores donde vienen todos los días, meten su ganado dentro de la instalación y se lo vuelven a llevar. Tenemos distintas modalidades porque encuentran un entorno donde hay una cancela, donde hay un guardia de seguridad, donde hay unas cámaras de vigilancia, donde antes tenían que buscarse un poco dónde ir y aquí se encuentra un entorno seguro. También en el caso de Carmona, y que estamos, esta es una iniciativa que desarrollamos aquí y que estamos llevando a otras instalaciones, es el tema de la piaria. Es decir, tenemos una gran extensión de terreno con mucha floración y que, acompañándola de distintas siembras, podemos mejorar esa apicultura 3.0 o 4.0 añadiendo la tecnología. Y muy rápido voy avanzando. ¿Qué otras cuestiones estamos trabajando para la sostenibilidad? Como os he contado al principio, la gestión de la vegetación, para nosotros es un punto clave en la gestión de las plantas fotovoltaicas. Entonces, lo que estamos buscando es de qué manera, buscando una manera sostenible, una manera circular, si somos capaces de integrar esos cultivos que hubiese en la zona o no, o los cultivos perdidos, técnicas perdidas, técnicas novedosas, que pudieran implantarse dentro de las instalaciones, pues ver cuál es la que mejor se trata. Entonces, tenemos distintos proyectos, pues, por ejemplo, este que presento aquí, en proyectos de una zona donde teníamos regadío, pues integrar el cultivo del regadío dentro de la instalación, viendo tanto técnicas como distintos cultivos. Aquí veis, pues, el cultivo de la pitaya, que es un cactus con una floración de un solo día, que hay que hacerlo de una determinada manera. Bueno, pues estamos viendo si eso es compatible o no. También tenemos zonas donde antiguamente no se cultivaba, simplemente había pastoreo. Bueno, ver qué técnica y qué cultivo se pueden dar. Pues veis que tenemos aloe vera, tenemos aromáticas, que pueden ir acompañadas, por ejemplo, de la apicultura, o incluso ver si en algún sitio podemos recuperar un regadío. Digamos, estamos viendo ese uso compatible del suelo y con sostenibilidad. Este ejemplo aquí, esto de aquí en Carmona, son tierras de secano. Bueno, ver qué técnicas de secano. También analizar el impacto de ese cultivo y de la planta en el suelo, con todos esos sensores que venéis. A la derecha veis una foto de una segadora, eso salió en las noticias la semana pasada. Pues teníamos un par de hectáreas cultivadas con lino y recolectamos, pero con una segadora, lo más estándar y más tradicional que te puedas encontrar en el campo posible, pues esa segadora la llevamos allí y con esa segadora segamos el lino. Estamos analizando con los institutos que estamos trabajando, pues la rentabilidad, productividad, eficacia o no, de ese cultivo y ver qué técnicas son las que más se ha dado. También estamos trabajando, pues por ejemplo, en zonas donde hay cultivo de vid, es tradicional, pues ver cómo se entrega ese cultivo de la vid dentro de la planta solar. Aquí, incluso buscando esa sostenibilidad, pero esa biodiversidad, aquí en este caso concreto, pues es una medida que va muy acompañada del tema medioambiental, porque pretende recuperar la presencia de una mariposa asociada a ese cultivo, puesto que en este caso, como en todos, nosotros lo que estamos buscando siempre son cultivos en ecológico. No utilizamos fertilizantes, no utilizamos ningún tipo de química, sino son cultivos en ecológico. Entonces, queremos analizar si, poniendo en ecológico, estas viñas en esta planta, somos capaces de recuperar ese tipo de insectos, ese tipo de mariposas, que al final vuelve un poco lo que comentaba antes del inicio de la cadena del medioambiente. Empiezas por las plantas, los insectos, tienen los distintos grados, las distintas aves, las esteparias, las rapaces, los distintos animales que componen todo el ecosistema. Entonces, aquí son varias ideas de lo que os queríamos transmitir en lo que estamos trabajando para esa gestión de los 30 años que tenemos que estar aquí. Hay dos maneras de gestionarlo. Ignorando la naturaleza, ignorando el medioambiente, ignorando el entorno en el que te encuentras o compartiendo y trabajando conjuntamente. Nosotros, desde Endesa en el Green Power, tenemos claro que la única manera viable, la única manera sostenible, es trabajando de la mano de la naturaleza y de la mano del medioambiente, porque creemos que nuestras plantas crean un entorno tranquilo, un entorno seguro, un entorno cuidado, principalmente, porque al final lo tenemos bastante controlado para esa conservación de la biodiversidad y de trabajar con el entorno para el uso compartido. Nada, muchísimas gracias. Bueno, yo solamente ya, para terminar el acto, que solamente ya, para terminar el acto, daré las gracias tanto a Alexander Costa, que nos ha hablado a través de la tele, como a Rubén y a Francisco Javier Aro, pues yo creo que en el reducido tiempo que han hecho en sus ponencias, pues nos ha dado una idea global de lo que significa en estos momentos la fotovoltaica. Yo me gustaría añadir dos cositas muy breves, porque también es importante que los ciudadanos y los empresarios lo sepáis. Las tierras donde están instaladas las fotovoltaicas generan una rentabilidad también a los dueños. Estamos hablando de una media de 2.000 euros por hectárea al año, durante 30 años. Estoy que ponerlo también en valor, porque también es una riqueza que se queda en la zona. Otra cosa fundamental es la empleabilidad que genera, que ya se ha dicho, y que a través del ayuntamiento incluso hemos creado cursos de formación para que no solamente la empresa que nos representa hoy, sino el resto de empresas del sector también encuentre en los carmonenses gente preparada para la instalación de las plantas. Yo estoy seguro que en los próximos años se va a seguir revolucionando, porque estamos hablando ya de que se están acortando las medidas de las plantas, la cercanía al suelo. Pero es increíble que un sector que a primera vista parece una agresión al medio ambiente, todo se convierte en un hábitat de protección para la bifauna. Yo creo que si alguien se debería de quejar por las plantas fotovoltaicas son los cazadores, porque evidentemente es un sector, pero sin embargo cuando se lo explica y nos hemos reunido con el presidente tanto de las federaciones de caza, al final, por poner un ejemplo, la liebre en el término de Carmona, de Hecia, está desapareciendo, porque se ha contagiado también de la zonomatosis del conejo. Bueno, pues en estos espacios se están medicando y se están recuperando esas liebres. Y no solamente van a tener la oportunidad tanto las águilas como los cénica, los primillas y todo lo que significa la cadera, sino que también luego habrá más especies a disposición de la cacería, que también es importante porque ese es el control cinetéctico gracias al que hemos mantenido esas especies y esas besteparias, como se ha comentado. Y luego hay otra cosa también que es fundamental. Esto genera ingresos a la población. O sea, cada planta de 50 megavatios tiene un ingreso en el ayuntamiento de la zona de dos millones de euros. Esos dos millones de euros, evidentemente, son ingresos que van, si se gestionan con responsabilidad, pues lo que estamos haciendo en Carmona, pues a suspender el residuo de la basura, baja el IBI, que el autobús urbano sea gratis. Es decir, todo tiene un impacto también económico en el sector de la sociedad carbonense. Mejores infraestructuras, ahora hemos empezado a hacer 100 viviendas de VPO. Es decir, todo esto tiene también unos beneficios importantes que también hay que decirlo cuando hagamos este tipo de exposiciones. Por tanto, yo creo que merece la pena este esfuerzo que se está haciendo y sobre todo en el trasfondo final que después del abaratamiento de energía estamos contribuyendo también con el medioambiente. Yo le doy las gracias a Endesa a través de Energy Power. Estamos trabajando desde hace muchos años juntos. Estamos investigando e innovando nuevos métodos. Habéis visto una cosechadora en medio de las placas. Habéis visto otro tipo de cultivo. Es decir, se puede compatibilizar perfectamente. Y yo, si me apuráis, donde más yo creo que vamos a acertar en el tema del sector bovino, del sector ganadero, porque le vamos a dar la posibilidad de seguir subsistiendo. Es que hoy no es como antes. Entonces, tener estabulado hoy al ganado, al precio que está el agua, al precio que está el pienso, es prácticamente inviable. Y eso le va a dar una oportunidad al sector para que siga existiendo. Así que, desde el Ayuntamiento de Carmona, pues vamos a seguir en esta línea. Vamos a estar siempre en contacto con los agricultores. Es una oportunidad. Y, sobre todo, la compatibilidad también con las empresas que, cuando antes nos han explicado, Alexander, yo creo que es importantísimo. Todos los sectores industriales, las naves, todo eso va a generar una riqueza y un abaratamiento de la energía, que además genera otros ingresos en la evacuación de las redes. Vamos a seguir trabajando en estos proyectos. Y, desde luego, hay las gracias a todos los que habéis preparado esta jornada, aunque sea muy reducida, pero yo creo que ha sido muy producida porque lo más importante que tiene que tener la ciudadanía es la información. La información es fundamental para que, de verdad, la gente entiende y comprenda que esto es algo bastante, bastante importante para todos los sectores. Es útil y, sobre todo, es una herramienta, no me voy a cansar de decirlo, fundamental para luchar con el cambio climático. Así que, gracias a todos. Y ahora vamos a desayunar que nos van a invitar la organización. ¿Vale? Gracias. Gracias.